¡Cueño! 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 En el universo del fútbol hay nombres que van más allá de las canchas, nombres que se elevan como leyendas vivientes y entre ellos uno brilla con singular intensidad. Diego Armando Maradona. Exploraremos la vida y trayectoria de una de las figuras más controvertidas y reverenciadas del fútbol mundial, desde sus inicios en Villaflorito, Argentina, hasta su consagración como el indiscutible ícono del deporte reino. Nacido el 30 de octubre de 1960, Diego Armando Maradona, hijo de Diego Maradona y Dalma Salvador Afranco, emergió en un entorno humilde con un talento excepcional para el fútbol. Desde temprana edad, su destreza en el campo capturó la atención de entrenadores y aficionados por igual. Sus habilidades innatas lo llevaron a debutar en la Primera División de Argentina a los 15 años, delumbrando a propios y extraños con su velocidad, habilidad y visión de juego. Pronto el mundo del fútbol reconocería que estaba ante un talento verdaderamente excepcional. Pero su ascenso meteórico no se limitaría a las fronteras de su país natal. Maradona cautivaría al mundo con su brillanteza en el fútbol europeo, dejando huella en grandes equipos. Primeros pasos en el Argentinos Juniors Diego Maradona inició su carrera profesional en el Club Argentinos Juniors, donde debutó a una temprana edad y rápidamente demostró su talento excepcional. En su etapa en el equipo, Maradona dejó una marca imborrable, destacándose como uno de los jugadores más prometedores del fútbol argentino. Durante su tiempo en el club, Maradona se convirtió en el máximo goleador del campeonato metropolitano en dos ocasiones, en 1978 y en 1979, compartiendo este honor con otros destacados jugadores de la época. Su habilidad para encontrar el fondo de la red y su instinto goleador lo llevaron a destacarse como uno de los delanteros más temidos de la liga. Además de sus logros individuales, Maradona también contribuyó al éxito del equipo, ayudando a Argentinos Juniors a alcanzar importantes logros a nivel nacional. Su liderazgo en el campo y su capacidad para inspirar a sus compañeros fueron fundamentales para el rendimiento del club en diferentes competiciones. Paso por el Boca Juniors El paso de Diego Maradona por el Boca Juniors fue un capítulo fundamental en la carrera del astro argentino. Aunque su llegada al club estuvo marcada por cierta controversia debido a las ofertas de otros equipos y la rivalidad con el River Plate, finalmente Maradona fue cedido a préstamo por un año y medio al Boca Juniors en 1981. Durante su tiempo en Boca Juniors, Maradona enfrentó varios desafíos incluyendo problemas con la directiva y presiones de la barra brava del club. Sin embargo, logró hacer una buena campaña y contribuyó de manera significativa al éxito del equipo. Uno de los momentos más destacados fue la obtención del torneo metropolitano en 1981, donde Maradona fue pieza clave en el título obtenido por Boca Juniors, marcando goles decisivos y liderando al equipo en el campo de juego. Salto al fútbol internacional en el FC Barcelona El paso de Diego Maradona por el FC Barcelona fue un periodo marcado por el Tibajos, pero también por momentos de brillantes y controversia. Tras su destacada participación en la Copa Mundial de Fútbol de 1982, donde la selección argentina se hospedó en Barcelona, se oficializó su venta al club catalán por una cifra récord para la época. Maradona debutó en el Barcelona en un partido amistoso contra el SV Mepen, demostrando desde el inicio su calidad y habilidad en el terreno de juego. Aunque su primer partido oficial en la Liga terminó en derrota ante el Valencia, Maradona rápidamente se convirtió en una figura destacada del equipo, anotando goles importantes y mostrando su genialidad en cada encuentro. Sin embargo, su paso por el Barcelona estuvo marcado por lesiones y controversias. En diciembre de 1982, Maradona fue diagnosticado con hepatitis, lo que lo alejó de las canchas por tres meses y lo privó de disputar importantes encuentros con el equipo. A pesar de esto, logró contribuir al éxito del Barcelona al ganar la Copa del Rey y la Copa de la Liga en la temporada 1982-1983. La temporada siguiente, Maradona sufrió una lesión devastadora durante el partido contra el Athletic Club, donde su tobillo izquierdo fue fracturado después de una dura entrada. Aunque se recuperó rápidamente y regresó a las canchas, su rendimiento se vio afectado y no pudo evitar que el Barcelona terminara en la tercera posición de la Liga. El punto culminante de su paso por el Barcelona fue su participación en la final de la Copa del Rey contra el Athletic Club, donde el equipo catalán fue derrotado y Maradona se vio involucrado en una pelea al final del partido. Esta situación, junto con una sanción de tres meses impuesta por la Real Federación Española del Fútbol, contribuyó a que Maradona decidiera dejar el club. Aunque su paso por el Barcelona estuvo marcado por desafíos y controversias, Maradona dejó una huella imborrable en el club y en la memoria de los aficionados. Su talento único y su capacidad para marcar la diferencia en el campo de juego lo convirtieron en una leyenda del fútbol, incluso en los momentos más difíciles de su carrera. Trayectoria en el Napoli Fue una etapa verdaderamente histórica y consagratoria tanto para el jugador como para el club. Su llegada al equipo napolitano en 1984 marcó el inicio de una relación que se convertiría en legendaria. El traspaso de Maradona al Napoli fue resultado de una serie de circunstancias que incluyeron la oferta original del club para un partido amistoso contra el Barcelona. Aunque el Barcelona intentó evitar que Maradona participara para evitar lesiones, finalmente el Napoli aprovechó la oportunidad para realizar una oferta que fue aceptada. La presentación de Maradona en el Estadio San Paolo fue un evento épico que atrajo miles de fanáticos y marcó el comienzo de una nueva era para el club. El paso de Diego Maradona por el Napoli fue un periodo de consagración y gloria tanto para él como para el club italiano. Tras su histórica presentación en el Estadio San Paolo, ante una multitud de fanáticos entusiastas, Maradona comenzó su carrera en la Serie A con el Napoli en la temporada 1984-1985. A pesar de un comienzo difícil, el equipo encontró su rumbo gracias al talento deslumbrante de Maradona, quien destacó con actuaciones estelares y goles enamorables. La temporada 1986-1987 fue particularmente exitosa, ya que el Napoli conquistó su primer escudeto en la historia del club. Con Maradona liderando desde el frente, el logro fue seguido por la conquista de la Copa de Italia, lo que significó un doblete histórico para el Napoli y un lugar en la inmortalidad del fútbol italiano. Además de sus logros deportivos, Maradona también vivió momentos personales significativos durante su tiempo en Nápoli, incluyendo el nacimiento de sus hijos Diego y Dalma, quien añadieron un nuevo capítulo a su legado en la ciudad. A pesar de enfrentar desafíos y controversias, como su suspensión por dopage en 1991, Maradona dejó una huella imborrable en el Napoli y en la historia del fútbol italiano. Su legado perdura en la memoria de los aficionados y su contribución al club siempre será recordada con admiración y gratitud. Tiempo en el Sevilla El paso del polémico Diego Maradona por el Sevilla en la temporada 1992-1993 estuvo nuevamente marcado por altibajos, conflictos internos y lesiones. Después de cumplir su suspensión de 15 meses impuesta por FIFA, Maradona buscaba un nuevo comienzo en un equipo con menos presión y exigencias deportivas. Finalmente, tras negociaciones con varios clubes, incluyendo el Olympique de Marsella, Maradona se unió al Sevilla por una suma considerable. Llegó al Sevilla con 31 años en un momento de su carrera, en el que ya había alcanzado la cima del fútbol mundial. Su debut con el Sevilla se produjo en un partido amistoso contra el Bayern Múnich, seguido de un debut oficial en la Liga Española contra el Athletic Club. A pesar de un buen comienzo, Maradona pronto empezó a tener problemas con la directiva debido a sus constantes salidas nocturnas y a la falta de entrenamientos. En su tiempo en el Sevilla, Maradona disputó 26 partidos de liga, marcando cinco goles y dando nueve asistencias, pero su paso estuvo plagado de controversias y problemas tanto dentro como fuera del campo. En la selección argentina, Maradona brilló tanto a nivel sub-20 como en la categoría mayor. Hizo su debut a la edad de 16 años en 1977 bajo la dirección técnica de César Luis Menotti. A pesar de su talento evidente, Maradona fue excluido del equipo que ganó la Copa Mundial de FIFA de 1978, lo que generó una profunda decepción en él y muchos seguidores argentinos. A pesar de ello, Maradona tuvo su relevancia en el Mundial Juvenil de 1979 en Japón, donde lideró a Argentina hacia la victoria, recibiendo el Balón de Oro como el mejor jugador del torneo. Su participación en el Mundial Mayor de 1982 en España estuvo marcado por el descontento y la eliminación temprana del equipo argentino en segunda fase del torneo. Su liderazgo lo llevó a conquistar la Copa Mundial de FIFA de 1986, donde se consagró como una de las figuras más importantes de la historia del fútbol. Fue en este Mundial efectuado en México donde Maradona alcanzó la cúspide de su carrera internacional como capitán del equipo argentino. Llevó a su país a ganar su segunda Copa del Mundo, siendo la figura destacada del torneo. Y su actuación en el famoso partido contra Inglaterra, donde marcó dos goles legendarios, incluyendo el famoso gol del siglo, lo catapultó a la categoría de ícono del deporte mundial. ¡El gol, Diego Armando, Maradona! ¡Gracias a Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas! Su retiro del fútbol y la vida fuera de las canchas. Después de su retiro, Maradona continuó formando parte en eventos políticos y sociales relacionados con el deporte e incursionó en otros ámbitos, trabajando en roles periodísticos y de comentarista deportivo, incluyendo la participación y conducción en programas de televisión, como La Noche del 10 y De Zurda en el 2014. Maradona también incursionó en la dirección técnica entrenando a diversos equipos en Argentina y en el extranjero. Aunque su carrera como entrenador no fue tan exitosa, su legado como jugador sigue siendo insuperable. Su experiencia más notable como entrenador fue con la selección argentina entre el 2008 y el 2010. Aunque logró clasificar al equipo para la Copa Mundial de la FIFA del 2010, su gestión estuvo llena de controversias y resultados irregulares. A pesar de algunos momentos de éxito, como la clasificación para el Mundial, también enfrentó críticas por sus decisiones tácticas y su relación con los jugadores y la prensa. Récords y premios más destacados A lo largo de su carrera, Maradona acumuló una impresionante lista de récords y premios, incluyendo múltiples títulos de máximo goleador, reconocimientos individuales y distinciones. Entre los premios y reconocimientos que Maradona recibió se encuentran Copa Mundial y Balón de Oro de la FIFA en 1986, Jugador del Siglo de la FIFA en el año 2000, Balón de Oro Honorífico en el año 1995, Olimpia de Oro en 1986 y en 2010, Futbolista del Año en Suramérica en 1979, 1980 y 1986. Previo al Mejor Futbolista del Año de 1985 en Italia, Once de Oro en 1986 y 1987, Jugador Mundial del Año en Italia en 1986 y 1987, Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol en 1986, Jugador más joven en debutar en la selección argentina con 16 años y 4 meses, Jugador más joven en convertir 100 goles en la primera división argentina, Máximo goleador histórico del Napoli en las Copas Nacionales y máximo goleador extranjero de la historia de la Copa de Italia. Y el legado de Maradona Diego Armando Maradona fue mucho más que un futbolista extraordinario. Fue una leyenda que trascendió las fronteras del deporte, su vida estuvo marcada por altibajos, pero su impacto en el fútbol y en la cultura popular seguirá siendo inigualable. Maradona no solo fue uno de los futbolistas más talentosos de todos los tiempos, sino que también un cíngulo de resistencia y pasión. Su estilo de juego único y su habilidad para marcar goles icónicos lo convirtieron en una leyenda. Su destacada actuación en la Copa del Mundo de 1986, donde llegó a Argentina la gloria con su gol del siglo y la mano de Dios, lo inmortalizó en la historia del deporte. Tras su fallecimiento, el mundo entero se unió para rendir homenaje a Maradona. Desde multitudes consagradas en estadios hasta mensajes de condolencia de líderes mundiales, su impacto fue evidente en la profunda admiración y respeto que generó en todo el mundo. Diego Armando Maradona, un hombre cuyo legado trasciende el deporte y cuya influencia perdurará por generaciones, esta fue la crónica de un genio del fútbol, un ícono cultural y para muchos, un auténtico héroe. Mi primer sueño es jugar en el mundial y el segundo es salir campeón.